Bueno, vamos a continuar con este curso de prueba de pozo o prueba de presión. Habíamos conversado en el video anterior, en la videoclase anterior, acerca de dos estados de flujo en un yacimiento. Habíamos conversado del estado continuo y del estado pseudo-continuo. Y habíamos mencionado que estas variaciones en el estado de flujo se referían a las condiciones de contorno del yacimiento. Si el yacimiento se encontraba en un estado abierto, es decir, que permitía el paso de fluido hacia el interior del yacimiento, como por ejemplo un acuífero o si estaba cerrado o, por ejemplo, delimitado por fallas y antes que no permitían el paso de flujo al yacimiento. Entonces, en el caso que estaba el yacimiento abierto, podríamos tener un flujo en estado continuo y en el caso que el yacimiento estaba cerrado, como por ejemplo con fallas sellantes, tendríamos un estado de flujo pseudo-continuo. En términos de la ecuación de radioclusividad, nosotros ya habíamos mencionado que eso implicaba que la derivada de P con respecto al tiempo sea igual a cero para el estado estable o el estado continuo y que esa derivada sea igual a menos una constante que es el caudal sobre la compresibilidad veces el volumen poroso. ¿Ok? Esas serían las dos diferencias. En el primer caso estamos hablando de un estado de flujo estable y en el segundo caso estamos hablando de un flujo en estado pseudo-estable. ¿Ok? Entonces tenemos flujo o estable o pseudo-estable dependiendo de la derivada de la presión con respecto al tiempo. Deseen cuenta que si es cero, tenemos flujo estable. Si es una constante igual a este término, estaríamos en un estado pseudo-estable. Y si es un valor que depende de T, es decir, si esta derivada de P con respecto al T es diferente de cero y es diferente de menos cubo veces c volumen poroso, entonces tendríamos un flujo en estado transiente. ¿Ok? Entonces esos son los tres regímenes de flujo que vamos a estudiar en este curso o en este primer capítulo. Cuando tengamos flujo estable, flujo pseudo-estable o flujo transiente. Entonces el flujo transiente, la derivada de P con respecto a T es una función de T. Es decir, no es cero y no es constante. Es simplemente una función que depende de T. Muy bien. Esto aquí podríamos explicarlo también un poco gráficamente. Si nosotros tenemos una curva de presión versus tiempo, recordemos nosotros que la presión originalmente o la solución de la ecuación de la difusividad es una función, nos da la presión como función del espacio y del tiempo, tenemos que recordar nosotros que para simplificar esto aquí, nosotros consideramos estos tres casos, que era flujo estable, flujo pseudo-estable y flujo transiente. Ok. Pero originalmente la presión es una función del espacio y del tiempo. Ok. Todo bien que cuando la derivada de P con respecto a T es cero, la presión se torna simplemente una función del radio, pero originalmente función del espacio y del tiempo. Eso implica que si nosotros graficamos la presión versus el tiempo, vamos a obtener una curva más o menos así. Vamos a tener una curva en la cual, des en cuenta que en esta curva la derivada de P con respecto a T es diferente de cero. ¿Cierto? Y des en cuenta que también no es constante, porque está variando en cada tramo de la curva, ¿no? Pero a partir de un tiempo que voy a llamar T sub S, este valor podría ser constante, ¿ok? Podría ser constante que en ese caso estaríamos diciendo, que des en cuenta que en este caso la derivada de P con respecto a T es cero, es decir, estaríamos en el caso estable, o podría ocurrir que a partir de este tiempo tengamos algo como esto, así. Es decir, que sea una línea recta, por lo tanto, la derivada de P con respecto a T sería igual a una constante que en este caso la pendiente sería este valor del cual estamos hablando aquí. Entonces son los tres regímenes de flujo de los cuales estamos hablando que los podemos ver en esa curva de presión versus tiempo. En la curva de presión versus tiempo podemos observar estos tres casos, ¿verdad? Donde la presión varía con el tiempo según esta función, donde a partir de cierto tiempo, ¿verdad? Se comporta el yacimiento o la derivada de la presión con respecto al tiempo como una constante o simplemente se comporta linealmente, es decir, que su derivada es constante. ¿Ok? Son los tres regímenes de flujo que habíamos estudiado previamente. Ahora, para el caso estable ya habíamos revisado nosotros cuál era la función de P igual a P de R ya la habíamos encontrado y la habíamos encontrado de dos formas. La primera forma era una función simplemente del espacio y en la segunda forma ya habíamos introducido un término del caudal. Entonces teníamos dos expresiones para calcular la presión en función del radio. También habíamos estudiado a qué era igual la presión media del yacimiento. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular esa parte. Para un yacimiento para un yacimiento lineal perdón para un yacimiento en estado flujo en estado estable flujo estable teníamos nosotros que la presión era una función solamente del radio en este caso por esta consideración y que era igual a Pw más Pe menos Pw sobre el logaritmo natural de Re sobre Rw veces el logaritmo natural de R sobre Rw ¿Ok? Esa era la primera expresión que nosotros habíamos obtenido para el cálculo de la presión en función del radio. Luego dijimos ok pero esta función de presión podríamos expresarla también en función del caudal y demostramos en la clase anterior que la presión para ese estado de flujo también podría representarse como P de R y era igual a Pw más Q µ sobre dos veces Pi K H que multiplica al logaritmo natural de R sobre Rw ¿Ok? Entonces esta segunda expresión también la habíamos demostrado nosotros en la clase anterior y de aquí podríamos implicar que estos dos términos tienen que ser iguales ya que estos otros dos términos son iguales ¿Ok? Y habíamos encontrado también una expresión para calcular la presión media de ese yacimiento con ese estado de flujo la presión media era igual simplemente a Pw más Q µ sobre dos veces pi K H que multiplica al logaritmo natural de R E sobre R W menos medio ¿Ok? Y esa era la expresión para el cálculo de la presión media en un yacimiento en estado estable En la clase de hoy vamos a estudiar los mismos casos es decir vamos a tener que encontrar una función para la presión en función del radio y también para la presión media pero ahora para el caso de flujo en estado pseudo estable es decir que la derivada de la presión con respecto al tiempo ahora es una constante igual a menos el caudal sobre la compresibilidad veces del volumen poroso Muy bien En la primera clase nosotros ya habíamos encontrado o habíamos demostrado como llegar a la ecuación de la difusividad y habíamos encontrado nosotros que 1 sobre r veces la derivada con respecto a r de r veces de p de r tiene que ser igual a fi mu c sub t sobre k veces la derivada de p con respecto al tiempo habíamos encontrado nosotros esa expresión y habíamos mencionado para el caso del estado estable que esta derivada de p con respecto a t era 0 y en función de eso habíamos resuelto esta ecuación diferencial que en ese caso era una ecuación diferencial separable y fácil de resolver ahora vamos a resolver esta ecuación pero considerando que dp de t es ahora igual a menos el caudal sobre la compresibilidad veces del volumen poroso del reservorio ok entonces para un caso para un yacimiento con fluido en estado pseudoestable vamos a tener ahora que esa derivada de p con respecto a t ya no es 0 y también vamos a tener otra consideración recordemos que para el caso de un yacimiento abierto teníamos un factor externo como un acuífero que hacía que la presión se mantenga en el exterior del yacimiento es decir que la presión p e de la cual estábamos hablando era una presión constante ahora ese valor de la presión no necesariamente va a ser constante pero si vamos a saber que la derivada de p con respecto a r cuando r es igual a re tiene que ser igual a 0 por el hecho del yacimiento ahora estar cerrado es decir allá en el extremo del yacimiento no hay variación de la presión con respecto a r simplemente el yacimiento está produciendo por ejemplo porque se encuentra en un estado de descompresión ¿verdad? entonces el fluido se va expandiendo y esa expansión es la que produce el flujo de fluidos y la producción que podríamos medir en superficie muy bien entonces con esas dos consideraciones que de p a de t ahora va a ser igual a menos q sobre la compresividad veces el volumen poroso y sabiendo también que de p de r cuando r es igual a re ahora es igual a 0 podemos resolver esa ecuación diferencial creo que no con muchas complicaciones vamos a revisar entonces muy bien entonces vamos a resolver esa ecuación voy a separar esto aquí voy a pasar r de r al otro lado entonces nos quedaría simplemente que r veces vp a dr tiene que ser igual a pi mu c sobre k de p de t que vale menos el caudal sobre la compresividad veces el volumen poroso que sería simplemente pi por r e al cuadrado por h si bien es cierto tendríamos que restar el volumen del pozo pero lo vamos a considerar muy pequeño por lo tanto despreciable entonces tenemos esta expresión de dp de t veces el 1 sobre r que es pasada para la final entonces veces r de r muy bien vamos a integrar ambos términos pero solamente me voy a enfocar en este primer término ok entonces tendríamos ahora que r veces dp a d r sería igual a esta expresión de aquí donde aquí falta la porosidad podríamos simplificar aquí la porosidad y la compresibilidad e integrar esto ¿no? este primer término sería simplemente constante y nos quedaría mu veces caudal sobre la la permeabilidad sobre pi r e al cuadrado h con signo negativo por el integral de r de r que sería r al cuadrado sobre 2 más la constante de integración c ok entonces hemos resuelto esta primera parte o esta primera integral ahora podríamos resolver la segunda parte pero vamos a hacer un artificio antes de resolver esta primera integral para simplificar un poco el problema nosotros no sabemos cuál es el valor de esa constante c pero sabemos que de p a de r cuando r es igual a r tiene que ser igual a 0 entonces vamos a utilizar esa condición para simplificar un poco el problema entonces si r es igual a r esta derivada de p con respecto a r tiene que valer 0 por lo tanto puedo decir que 0 0 es igual a menos miu sobre q sobre 2 veces pi k h r e al cuadrado ¿verdad? miu q 2 pi k h r al cuadrado por r e al cuadrado más 0 ok entonces aquí nosotros lo hemos obtenido que la constante c así igual de 50 k r al cuadrado con r e al cuadrado podemos simplificarlo y así igual simplemente aquí está con negativo pasa con signo positivo a miu q sobre 2 veces pi k h r e al cuadrado ok verifiquemos miu q 2 pi k h r ah ok sin r e al cuadrado ok simplemente es igual a miu q sobre 2 pi k h entonces ya tenemos la constante c teniendo la constante c podemos reemplazar esta expresión aquí podríamos decir entonces que este valor de r de dp a de r es igual a este término de aquí que era menos miu q r al cuadrado sobre 2 veces pi k h r e al cuadrado más la constante c que vale miu q sobre 2 veces pi k h muy bien aquí podríamos sacar factor común y nos quedaría miu q sobre 2 veces pi k h que multiplica voy a escribir primero el término que está positivo que nos quedaría simplemente 1 menos r al cuadrado sobre r e elevado al cuadrado ok entonces tendríamos entonces que dp a dr será igual a q muu sobre 2 veces pi k h que multiplica a 1 sobre r menos r sobre r e elevado al cuadrado ok entonces ahora hasta aquí también es una ecuación diferencial separable y tendríamos que dp es igual a q mu sobre 2 veces pi pi k h que multiplica a 1 sobre r menos r sobre r e elevado al cuadrado veces r y podemos integrar ambos lados tendríamos entonces tendríamos entonces que p es igual a esto aquí es constante q mu sobre 2 veces pi k h que multiplica a el integral de dr sobre r que sería el logaritmo natural de r menos el integral desencuentra que r e al cuadrado es constante entonces simplemente nos quedaría menos el integral de r de r que sería r al cuadrado sobre 2 entonces nos quedaría aquí 2 r e elevado al cuadrado más la constante de integración que vamos a llamar c ahora para calcular el valor de la constante de integración c nosotros podemos saber que cuando r es igual a r w tenemos una presión p igual a p w entonces vamos a aplicar esa condición y tendríamos entonces que p w tendría que ser igual a q mu sobre 2 veces pi k h que multiplica al logaritmo natural de r w menos r w elevado al cuadrado sobre 2 veces r e elevado al cuadrado ok más c ahora recordemos que si rw es un número pequeño rw al cuadrado va a ser un número más pequeño o un dividido para r y al cuadrado que es un número muy grande nos va a dar un valor de prácticamente cero entonces de aquí nosotros hemos obtenido que la constante de integración c así ha sido igual a pw menos q mu sobre 2 veces pi k h que multiplica al logaritmo natural de rw muy bien ya tenemos dentro de la constante c teniendo la constante c prácticamente ya tenemos una ecuación para calcular p en función de r porque ahora vamos a decir que p es igual a qmu podemos sacar factor común directamente si nos va a quedar reemplazándose aquí nos quedaría pw pw de aquí podemos sacar factor común directamente qmu sobre 2p h entonces nos quedaría más qmu sobre 2 veces pi k h que multiplica a el logaritmo natural y nos quedaría logaritmo natural de r menos logaritmo natural de rw que sería logaritmo natural de r sobre rw menos r al cuadrado sobre 2 veces r e al cuadrado ok entonces hemos obtenido una ecuación para calcular como varía la presión en función del radio para el caso de un yacimiento en estado pseudoestable es decir de un yacimiento que se encuentra o que tiene sus fronteras cerradas ok entonces ese valor o esa ecuación para la presión en función del radio puede ser igual simplemente a la presión en el pozo más una constante qmu sobre 2p k h que multiplica el logaritmo natural de r sobre rw menos r al cuadrado sobre 2 r e elevado al cuadrado muy bien hemos concluido con eso la primera parte del objetivo de la clase de hoy la segunda era calcular ahora como encontrar la presión media del yacimiento entonces vamos a recordar que en la clase anterior ya habíamos definido nosotros la presión media y habíamos demostrado como calcular la presión media para de manera general entonces nosotros habíamos dicho que la presión media era igual a 2 sobre r e elevado al cuadrado que multiplicaba al integral desde r w hasta r e de la presión veces r de r entonces ya tenemos una función para la presión que está aquí entonces bastaría aplicar esta expresión 2 sobre r e elevado al cuadrado veces la integral de la presión que acabamos de obtener por r veces de r entonces vamos a resolverla rápidamente entonces tenemos que la presión media va a ser igual a 2 sobre r al cuadrado que multiplica la integral de r w hasta r e de la presión que es p w más mu q sobre 2 veces pi k h que multiplica al logaritmo natural de r sobre r w menos r al cuadrado sobre 2 veces r e al cuadrado ¿verdad? esta de aquí sería el valor de la presión por r y por dr ¿ok? entonces tenemos esa expresión que tenemos que integrar ahora entonces vamos a calcularla la presión media sería igual a 2 veces r e elevado al cuadrado y vamos resolviendo esa integral aquí tendríamos aquí tendríamos esta primera integral que sería la integral de pw veces r de r eso daría igual a pw veces r al cuadrado sobre 2 la primera parte de la integral vamos con esta aquí es de una constante podemos escribirla aquí más mu q sobre 2 veces pi k h que multiplica a el integral de r veces logaritmo natural de r sobre r w nosotros habíamos visto todavía en la clase anterior que el integral de r veces logaritmo natural de r sobre r w era igual simplemente a menos r al cuadrado sobre 4 más r al cuadrado sobre 2 veces logaritmo natural de r sobre r w eso ya lo habíamos visto en la clase anterior e incluso lo había mandado a demostrar entonces podemos ahora simplemente reemplazar el valor de esta integral porque es lo que tenemos aquí justamente tenemos r veces logaritmo natural de r sobre r w veces de r sobre r w ok entonces tendríamos que reemplazar aquí simplemente menos r al cuadrado sobre 4 más r al cuadrado sobre 2 veces el logaritmo natural de r sobre r sobre r w con eso ya tenemos el integrado este término logaritmo natural de r sobre r w es de r de r vamos con el siguiente nos quedaría menos r al cuadrado por r r al cubo desencuentra que la parte que la parte de abajo es constante r al cubo la integral de r al cubo sería r a la cuarta sobre 4 por este 2 nos quedaría sobre 8 r e elevado al cuadrado ok tenemos integrado la expresión y tenemos que recordar que los límites de integración eran entre r igual a r w y r igual a r e ok entonces vamos a ver como todos están al cuadrado todos están al cuadrado tenemos que percibir que cuando reemplacemos en el límite inferior r w va a ocurrir que esos van a ser términos muy pequeños entonces no es necesario evaluarlo en r w porque todos esos términos se van a simplificar bajo la premisa de que r es pequeño entonces los términos de orden superior a r al cuadrado van a ser más pequeños de abajo entonces vamos a ver tendríamos entonces que la presión media del yacimiento va a ser igual a dos veces r e al cuadrado que multiplica vamos reemplazando en el límite superior nos quedaría p w veces r e estamos reemplazando el límite superior al cuadrado sobre dos más mu pu sobre dos veces pi k h que multiplica a menos r e elevado al cuadrado sobre cuatro más r e elevado al cuadrado sobre dos veces logaritmo natural de r e sobre r w menos r e elevado a la cuarta sobre ocho r e elevado al cuadrado cuando reemplazamos r w des en cuenta que aquí todo va a quedar en orden mayor de que dos entonces podría simplificarse simplemente obtenemos esto aquí y aquí podríamos simplificarlo un poco porque des en cuenta que aquí podríamos simplificar este r e al cuadrado y nos quedaría simplemente aquí r e al cuadrado en lugar de r e a la cuarta con eso tal vez podamos sumarlo con este término y nos quedaría algo más simple entonces vamos a ver la presión media ha sido igual a dos veces sobre r e al cuadrado que multiplica a p w r e elevado al cuadrado sobre dos más mu q sobre dos veces pi k h que multiplica a el término positivo lo voy a escribir primero nos quedaría r e elevado al cuadrado sobre dos veces logaritmo natural de r e sobre r w y nos quedaría aquí menos r e cuatro menos r e elevado al cuadrado sobre ocho verdad entonces eso ahí sería un cuarto sería lo mismo de tener dos octavos dos octavos menos un octavo serían tres octavos ok menos tres octavos de r e elevado al cuadrado muy bien haciendo esta podemos simplificar un poco esta expresión das en cuenta que este dos vamos primero con el r e al cuadrado simplificamos r al cuadrado con r al cuadrado con r al cuadrado y con r al cuadrado muy bien aquí voy a simplificar este dos con este dos podría simplificarlo con este dos de aquí pero para tener la misma expresión que encontraremos en el libro puedo simplificarlo con este dos de aquí y aquí me quedaría cuatro ok entonces hemos llegado que en este caso la presión media es igual a aquí nos quedó simplemente p w más mi u q sobre dos veces pi k h que multiplica al logaritmo natural de r e sobre r w menos tres cuartos ok y esa de ahí es la expresión que vamos a utilizar para calcular la presión media en un yacimiento que se encuentra en estado pseudo estable o en estado pseudo continuo entonces recapitular un poco hasta el momento nosotros ya hemos estudiado el flujo en un yacimiento radial en las dos primeras condiciones que son condición de flujo estable o flujo continuo y en la segunda condición que es la condición de flujo pseudo estable o pseudo continuo entonces con esta base teórica que hemos obtenido en esta clase y en las clases previas ya podemos realizar el taller en la clase del día de hoy entonces cualquier duda la vamos a resolver en la clase nos vemos entonces en la próxima la próxima semana la próxima